El gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, encabezó la ceremonia de premiación de los equipos campeones del cuadrangular de fútbol y tochito bandera dentro del programa estatal Contigo al Cien en la colonia Insurgentes, con lo que consolida su compromiso con el fomento al deporte, la activación física y la sana competencia entre las instituciones educativas. A través del Departamento del Deporte Estudiantil, se trabajó en conjunto con las escuelas primarias Agustín Melgar TV, Juan Escutia TV, Francisco Márquez y Martín Luis Guzmán para conformar Torneo Relámpago, donde se contó con la participación de 443 alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Cada institución educativa conformó equipos en las ramas varonil y femenil para la disciplina de fútbol y un equipo mixto que compitió en tochito bandera, lo cual logró gran participación de los estudiantes y durante la final de fútbol, la escuela primaria Agustín Melgar logró alcanzar el primer lugar en ambas ramas. El equipo varonil, capitaneados por el niño César Adrián Gallegos Montes, logró colocarse campeón al anotar un total de cinco goles a dos en contra de la Francisco Márquez, tanto que el equipo femenil dejó marcador de 3 por 2 ante las representantes de la escuela primaria Juan Escutia. En tanto, el partido final de tochito bandera lo encabezaron la escuela Juan Escutia y Martín Luis Guzmán, cerrando el marcador 18 puntos contra 12 a favor.